... ...descenso de las temperaturas con probabilidad de lluvias en la demanda... ...con máximas que no superarán los 25 grados... ...más calor se sentirá en la ribera del Duero... ...en Aranda las máximas llegarán a los 27 grados... ...en Roa y en Gumiel-Dizán, el Mercurio alcanzará los 26... ...presencia de nubes que no dejarán precipitaciones... ...en la comarca de la Arlanza, tiempo nuboso y temperaturas en ligero descenso... ...en Lerma la máxima alcanzará los 24 grados... ...en la zona de Melgar, precipitaciones y temperaturas que no llegarán a los 24... ...en Burgos, probabilidad de lluvias con registros que no superarán los 23 grados... ...en las Merindades, ambiente fresco... ...con 23 grados en Miranda de Ebro y 22 en Treviño... ...en el norte crece el riesgo de precipitaciones... ...las nubes dejarán lluvias a su paso... ...con temperaturas en descenso con 20 grados en Espinosa de los Monteros... ...de cara a los próximos días... ...a partir del miércoles se recuperan las temperaturas... ...aunque se apreciará un descenso de los registros mínimos... ...el ascenso se notará a partir del jueves... ...llegándose a alcanzar los 32 grados... ...hevetale.com... ...en ... ¡Gracias!